Y aquí vamos voy a caer en Clock Tower Santa madre ahorita vemos que pedo Aquí vamos cayendo y lo bueno que aquí hay una escopeta Entonces voy a ir directo a buscar ese vato que cayó arriba De seguro todavía anda looteando Entonces yo le voy a llegar de sorpresa y lo voy a mandar al lobby Ya me hice la primer kill pero aquí abajo hay más enemigos Aquí está mi segunda kill Cielos que macizo